Me parece que hoy tenemos un postre también, ¿no? Sí, hoy haremos un postre de pastel de queso. Para eso necesitamos 3 yogures griegos, 3 cucharadas de harina de maicena o harina de maíz, 270 gramos de queso filadelfia, 3 huevos, azúcar de vainilla y podemos utilizar aspartamo o azúcar, depende del gusto. Para eso comenzamos sacando el queso, ponemos todo en el bol, echamos los 3 huevos enteros, los 3 yogures, es un postre muy fácil de hacer porque todos los ingredientes se echan juntos, a la misma vez. También se puede utilizar yogures light o yogures con sabor de limón. Seguimos con las 3 cucharadas de cena, azúcar de vainilla, yo echaré 3 cucharadas, y utilizaré el edulcorante. También se puede utilizar azúcar, el edulcorante, echaré 2 cucharadas. Y ahora, con una batidora eléctrica, lo movemos, hasta lograr una masa con el fondo. Bueno, como ya podemos ver, la masa ya está bien mezclada. Y ahora, lo vamos a echar al molde. El molde, hemos escogido este molde de silicona, que se le echan unas gotitas de aceite, se le pasa a un papel de cocina en las paredes, y vertimos la mezcla. Una vez que ya tenemos la mezcla puesta, pues previamente ya hemos tenido el horno a 180 grados precalentándolo, y ahora le ponemos 30 minutos más. 15 minutos de precalentamiento, 30 minutos para hacerlo. Y se guían al final, unos 45 minutos. Abrimos el horno, ponemos nuestra mezcla en un molde, y ahora esperar que se haga. Una vez ya vemos que nuestro tiempo ya ha ido pasando, apagamos el horno, y metemos un cuchillo, y ya vemos que sale bastante limpio. Por tanto, decidimos que ya está. Lo dejamos reposar al ambiente unas 3 o 4 horas, y después lo ponemos en la nevera. Se debe desmoldar una vez que esté bastante frío, porque si no se nos puede romper. Si está típico o caliente, se nos puede romper el horno. Muy bien. Una vez que ya tenemos el pastel de queso un par de horas en la nevera, ya vemos que está frío, y como hemos usado un molde de silicona, se despega con mucha facilidad. Por tanto, ponemos un plato pequeño, y lo giramos. Y aquí está nuestro pastel de queso. Y aquí está nuestro pastel de queso.